El creyente de marketing es una persona cara para la visión argentina, es una persona que gana muy bien, es de los mejores pagos. Acá al que más se le paga es el creyente financiero, que es el equivalente del conductor de automóvil que en vez de mirar por el parabrisas va mirando los espejos retrovisores, ellos lo único que hacen es escribir la historia de la empresa, ellos te dicen el mes pasado perdimos tanto, pero no te dicen por qué y la contabilidad tiene que cambiar, hay que refundar la contabilidad. No va a ser fácil y la única forma que lo compren es si él se vende o ella se vende bien a través de resultados. Y los resultados tardan mucho en aparecer los resultados de marketing, pues son investigaciones de mercado, etcétera, etcétera. Y los empresarios no tienen, en estas épocas complicadas es cuando más se necesita el marketing, es cuando más necesitamos conocer a la competencia, por ejemplo. ¿En qué anda la competencia? Y marketing tiene que analizar la competencia. ¿Cómo? Comprando los productos, haciendo pruebas de ingeniería, eso le va a hacer la industria automotriz. General Motors, larga un vehículo nuevo, todas las otras fábricas lo compran y compran 10, yo trabajé muchos años en la industria automotriz. Y salía un modelo nuevo de la competencia y comprábamos 5 o 6 y lo llevábamos por los peores caminos y lo desarmamos entero para ver qué tenía. Pero todo eso lleva dinero y lleva tiempo. Y el agente de marketing tiene que hacer inteligencia, por ejemplo, averiguar en cuáles son los planes de la competencia, en qué anda, analizar sus avisos, organizar mystery shoppers que son clientes fantasma, pero visitar los negocios de la competencia para ver qué hacen mejor y peor que ellos, especialmente qué hacen mejor. Hay un libro de un chino que se llama Sun Tzu, escrito antes de Jesucristo, que se llama El arte de la guerra. Y tiene que ser el primer libro que tiene que leer los clientes de marketing. Y la primera frase del libro dice, para ganar una guerra lo primero que tiene que hacer es conocer a tu enemigo. Si no conoces a tu enemigo, todos van a ser sorpresas. Bueno, el marketing es exactamente lo mismo. Sun Tzu. Yo le he preguntado en una sala en Colombia, donde había 2.000 gerentes de marketing, levante la mano aquel que leyó Sun Tzu. Y le pasé un PowerPoint para que no haya un error de interpretación. Y pocos levantaban la mano, no conocían Sun Tzu. Después el editor de mis libros en Colombia me mandó un mail felicitándome, porque el día siguiente vendió 2.900 copias del libro del arte de la guerra, que es un librito así, 16 páginas. Y todo se aplica al marketing. Los pecados capitales. Primero, un grave error es copiar lo que hace una empresa competidora exitosa. Nunca se debe hacer eso, porque cada empresa es como una familia. Y tratan de copiar, de importar el modelo. Suponete que el tipo vende automóviles. Y se da cuenta que la empresa XX, que es su competencia, está vendiendo como locos. Dice, ah, vamos a hacer lo mismo que hacen ellos. Y... Al tacho. Porque ellos ven la superficie de lo que están haciendo ellos. No ven lo que está abajo. La cocina. Ven el plato servido en el restaurante. No se meten en la cocina. Hay que meterse en la cocina. No se meten en la cocina.